¿Qué? ¿Cómo llegamos a todo esto? Bien, recapitulemos un poco en la historia. Todo comenzó... Todo comenzó... Todo comenzó y terminará aquí. Pero... Mejor vean ustedes mismos. Amigo, ¿me ves? Oye, oye, ¿me ves? Pero todavía me sigue cargando. ¿Ya ves algo tú? Yo sí, yo sí veo. ¿Para qué está pasando? Es que me sigue cargando. Sigo partiendo de cargando. Ah, ya. Ajá, o sea, tenemos un pantalla de cargando. También estoy viendo tu directo. ¡Vámonos, camioncito! ¿Algo está pasando ya? ¿Escuchas el ruido? Sí. ¡Vámonos, camion! ¡No! ¡Vámonos, camioncito! ¿Algo está pasando ya? ¿Escuchas el ruido? Sí. ¡Vámonos, camion! ¡No! ¿Qué? 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 What? ¿Cuándo? ¿Qué es esto? ¿Te puedes mover? Sí. ¿Dónde estás? No, no, no. No sé. Es que hay muchos. No ponen nombre. ¿Estás todo flotando? Ahí, ya te vi. Acerzalo lejos. ¿Qué? ¿Te ve todo blanco como con tubos? Sí, 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 así es. Con luces, un rayo en medio. What a shit, ¿eh? ¿Estás viejo? ¿Ya me viste? Estoy intentando acercarme a ese tipo. No sé si me muevo. No sé si no soy tal de todo, ¿sí? Mira una luz, una luz, hermano. Sí se ve tu nombre. Pero aquí no se ve el tuyo. ¡Fuera la luz! ¡Es una grieta! Oye, sí es cierto. ¿Es una mariposa? ¡Una mariposa! ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ay! ¡Me está dando vueltas! ¿Estás siguiendo? ¿También te está siguiendo aquí? Ajá. Creo que es una mariposa para cada quien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Desapareció? ¡Oye, sí es cierto! Abajo no está. Ya no hay. ¿Dónde estás? Creo que nadie se va a matar. Estoy cayendo ahí en balsa. Vale. Esperemos que no. Yo estoy aquí ya. No, no te veo. Hay un arcoiris. Es verdad. Estoy por el río. Hacia... Hacia Sibarita. El que da hasta Sibarita. No, gobalazos. Vale madres. No maten. Ya te vi, ya te vi. Están matando. Están matando justo ahí enfrente. Vale, vale, vale. Voy contigo, voy contigo. Sí, sí. Hay que escondernos, gobalazos. No, mamen. A lo mejor era solo eso, pero... ¡No maten! Ahí vamos para acá. A lo mejor nos estaban matando, son del mismo tipo. Tal vez. Pero otros... Es que sí hay muchos disparos y eso da miedo. Mmm... ¡No, pendejo, hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Qué, te voy a... ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No, corre, corre, corre! ¿Cuántas? ¿Cómo estás? Aquí. ¡Revive, ve! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Toma, mames! ¡Qué asco de jugadores, güey, neta! Bueno, ve, 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 ve... ¿Sigues viendo? Sí, sí, sí. Ah, esto es... ¡Somos de felicidad ahí! No, pues voy a ver. A ver si no pasa nada más. Agárrala. ¿Qué? ¿Ya fue todo? Perhaps. ¿No ves nada más? Pues no, que nada más veo... ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No, mames! ¡Qué asco! Yo creo que algo más estaba pasando, pero no alcanzamos a tiempo bien. Pues desde hace rato se oía así como ruido, así que... Supongo que era como que se estaba desestabilizando y eso no era el jugo. Vale. Ahí voy para la puerta. Vale. Gracias. Gracias por ver el video.